Será la ciudad en donde por primera vez se aplicará el decreto legislativo que incorpora en el Código Penal el delito de sicariato. En Trujillo, estas dos personas capturadas por la policía serán juzgadas con la nueva ley, al ser acusados de ser los autores del asesinato de Benker Gariza, de 18 años. Los detenidos fueron identificados como Marcos Jonathan Guerrero Romero, de 19 años, y Keiser Jorge Rodríguez Flores, de 23. Según el decano del Colegio de Abogados de la Libertad, Luis Saldaña, ellos tendrán que ser procesados con la nueva normativa, y de comprobarse su participación, serían condenados a cadena perpetua. De acuerdo a las informaciones y lo que manifestó el general que han intervenido dos sujetos, entonces el 108C, que se incorporaba como delito autónomo, el inciso 3, establece bien claro, cuando se trata, cometen el delito dos o más personas, es cadena perpetua. Así que hay que aplicar taxativamente como está el tipo penal del 108C. A estos señores les va a corresponder cadena perpetua. De acuerdo con fuentes policiales, luego de la captura, los presuntos sicarios confesaron ser los autores del crimen. Las labores de búsqueda continúan para ubicar una tercera persona involucrada en este caso. Gracias.